El Partido Popular llevará al próximo Pleno Ordinario, que se celebrará este viernes, una moción que recoge la defensa de inversiones para la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. El portavoz popular en el Ayuntamiento, Jacinto Muñoz, espera que los grupos de la Corporación Municipal muestren su apoyo a esta declaración y salga representada la unidad del Ayuntamiento de Algeciras en la defensa del proyecto de modernización del ferrocarril. La declaración consta de cinco puntos y recoge la petición de una mayor inversión así como un calendario cierto de su aplicación y criterios ajustados a los requerimientos de la Unión Europea, al potencial del puerto y del polígono industrial. De igual modo reivindica la necesidad de equidad que debe primar la distribución de fondos públicos en todo el territorio. Muñoz afirma que con esta iniciativa se exigen recursos para la obra pública de mayor tasa de retorno de todo el Estado español y que servirá para comunicar adecuadamente el puerto más productivo de España. Gracias. 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 Gracias.